Hola, mi nombre es Samuel Bernal, docente de WQC, y el día de hoy prepararemos una receta de Streusel. Ingredientes para la masa. Harina, azúcar flor, harina de almendra, mantequilla. Ingredientes para el relleno. Mazapán, arándanos, azúcar granulada, mantequilla sin sal, yemas. Ingredientes para el crumble. Almendras esfiladas, ceste de limón, harina, mantequilla sin sal, azúcar flor. Para la masa, comenzaremos por cerniscar los ingredientes hasta lograr una masa homogénea. La luzaremos y reservaremos en frío por 15 minutos. Luego estiraremos y forraremos un molde para prehornear a 180 grados por 10 minutos. Para el relleno, cremar el mazapán con la mantequilla, agregar las yemas, el azúcar y los arándanos, hasta lograr una consistencia suave. Verter el relleno en la base de la tarta y refrigerar. Para el crumble, debemos cerniscar los ingredientes hasta formar migas, refrigerar un momento. Luego debemos esparcir las migas sobre el relleno de la tarta y hornear a 180 grados por 15 minutos, o hasta que veamos una corteza dorada. Para el montaje, espolvorear un poco de azúcar flor en la tarta, cortar un trozo y servir en un plato decorado con algunos arándanos frescos. El cerniscado es una técnica que nos ayuda a elaborar masas sin desarrollar gluten en ellas. De lo contrario, obtendríamos masas elásticas y no quebradizas.